¿Qué tal? Luis Mateo Ochoa, Daniela Buitrago y Juan Pablo Mariño, conformamos Identimac. Pero antes de contarles sobre qué hemos estado trabajando, vamos a contextualizarlos un poco. En los sistemas actuales la información es de vital importancia, ya que en base a ésta se pueden tomar decisiones que impacten de manera significativa su rendimiento con un esfuerzo mínimo. Por ejemplo, según la revista Forbes, el 34% de los consumidores tienden a realizar compras no planificadas si la marca personaliza su contenido. También en el sistema de transporte masivo de Londres se ha visto una mejora significativa en la reducción de costes mediante una estrategia, la cual incluye de manera relevante la planificación de rutas. Es por esto que hemos creado Identimac, un sistema de detección de personas mediante dispositivos móviles. Nuestro sistema cuenta con una red de dispositivos electrónicos, los cuales realizan la detección de las personas, y una plataforma web para la visualización de datos y gestión del sistema. ¿Para qué sirven nuestros productos? En el momento en el que un cliente quiera ser parte de nuestra empresa, nosotros como empresa le damos la opción de tener un control de sus detecciones históricas de los dispositivos. Esto es un beneficio para los clientes, ya que ellos pueden generar sus propias búsquedas en un rango de fecha seleccionada o en lugares específicos. También, otra opción es que cuando tenemos un grupo o aglomeración de gente, podemos tener una detección de un aforo total en estos lugares. Una de las grandes ventajas que ofrece Identimac es su flexibilidad, puesto que puede ser aplicada a diversos campos. Como en seguridad, marketing, transporte o academia. Teniendo el control de aforo en un lugar específico, el ingreso y salida de personas, el control de asistencia, el tiempo que permanece una persona en el mismo lugar y la recurrencia de personas a lugares específicos. Además de que en casos de emergencia se puede saber la cantidad de personas que siguen en el lugar. Gracias. 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 Gracias.